¡Listo! Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias. Acciones que hicieron que la protagonista de esta historia se ganara un lugar en los salones del Valhalla para estar sentado entre los más rudos de la historia. Y ahí va el intro. ¡Suscríbete al canal! ¡No ha estado bien cabrón todo, güey! De hecho, por ahí vi un cabrón en la tecnología con un kayak de mamón, güey. ¡Ah, estuvo en vergas eso, güey! ¡Estuvo baboso, güey! Porque no le supo a la pinche pendiente del estacionamiento, güey. Porque supongo que no le sabe chingón a lo de los rápidos urbanos, güey. Entonces, supo controlar la alcantarilla, pero no la rampa del estacionamiento del Mr. Mon, güey. ¿Te acuerdas un pinche billar malín que anda por ahí, güey? Colapsado como pinche, hizo un set rider, güey. ¡Todo baboso, güey! Pero es mamón, güey. Pinche gente, ya ves cómo le gusta andarle haciendo el mamón, güey. Pues sí. Pero, bueno, pues ahí está. Una pinche historia más para este rancho, güey. Sí, no mames, güey. Pero sí, mucha pinche agua, güey. Mucha pinche agua. Ya volvieron a sumergirse nuestros pinches asadores subacuáticos, güey. Qué bueno, güey, porque eso es símbolo de que... O sea, es el pinche medidor que tenemos ahí, güey. Cuando se tapan los asadores es que está chido el agua, güey. Sí, güey. El tejabancito mamón, güey. Gente del mundo mundial, lo que pasa es que aquí en Chihuahua a un cabrón se le ocurrió una vez. Vamos a poner una pinche... un parque bien vergas con asadores y cosas ahí, güey. En el fondo de una presa. ¿En dónde la ponemos? Ahí en la presa. Al cabo nunca llueve. Sí, pero no es como que al lado de la presa o en la parte de arriba de la presa. No, no. Fue ahí en la pinche presa, güey. Adentro, literal. Sí, y como dijo Roldo, es porque no llueve, güey. Entonces, claro, que es un loquillo. ¿Cuánto teníamos sin que lloviera, güey? No, no sé, güey. Así cabrón. Unos tres años, yo creo, güey. Sí, pero era un chingo. Fue una sequía muy fuerte de varios años. Que alguien dijo, pues ya, no va a llover nunca jamás, güey. Obvio, güey. Y pusieron jueguitos para los niños y asadores, güey. Y Traloc dijo, estúpidos. Traloc que es el dios de la lluvia, por aquellos que no saben cómo está ese pedo. Y pues ya, güey, transmutó las pinches. Aventó con su jarro ahí. Ándale, güey. A mis chavos no les va a faltar agua. Y ya, güey. Sumergió los asadores. Ahora puedes ir a bucear al rejón. Y te topas asadores. Jueguitos. Un chingo de celulares de la gente que se le cae en las lanchitas. Muy, muy, muy chingo. Así como la película esa de Waterworld. Ya ves que se metía el güey a bucear entre los pichirrascacielos de Nueva York. Sí. Sí, sí. Igualito, güey. Tal cual, güey. No veo ninguna diferencia, güey. Bueno. Básicamente. Totalmente inútil de leer. Vamos a empezar, entonces, pues. Aunque la participación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial fue más activa de lo que puede parecer a priori, su papel fue fundamental en la retaguardia, trabajando en la industria bélica o ejerciendo cargos auxiliares en logística. Por ejemplo. Por poner un ejemplo en los puestos que se desempeñaban. Por supuesto, no faltaron casos de partizanas y guerrilleras. Pero el protagonismo casi absoluto recayó en manos de las soviéticas, que estuvieron en primera línea y han dejado muchos nombres para la posteridad, como francotiradoras o pilotando aviones. El caso de María Oktiabrzkaya, güey. Pinche madre. Madre. Lo, lo, neta te lo juro, güey. Lo practiqué, güey. Y ahorita que lo iba a decir, ya me valió verga. Sí, güey. A la chingada, güey. Valió verga. La clave es no practiques, güey. Sí. No, güey. María Oktiabrzkaya, güey. Es un poco especial porque no solo conducía un tanque, sino que pagó su fabricación con su propio dinero. Es correcto. Y todo para vengar la muerte de su marido. Es correcto. Señores y señoras, no quieren lidiar con una mujer dolida, güey. No es una buena idea, güey. Y no importa tampoco si eres un país con intenciones de conquista. No. No haces eso, güey. No te metas con la rabia de una mujer encabronada, güey. No, güey. No, güey. Mal plano. Esta historia, a pesar de que, pues, obviamente es trágica al momento de que se muere este vato, güey. Se me hace una historia así de amor bonito, güey. Porque esta señora no dijo, no mames, qué culero, que se murió mi esposo. Ya, este, a la chingada vamos a conseguir otro. No, güey. Hizo lo que, este, cualquier hombre, güey, estaríamos felices de que hiciera a nuestra mujer por nosotros, güey. Que es vender toda la chingada, güey. Comprar un tanque y buscar venganza, güey. Sí, confirmo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La venganza, este, es mala, creo, güey. Mata el alma y la envenena. Pero la clave es matar a más gente con tu tanque en el proceso, güey. Sí, sí, muy bien. Yo estoy muy bien, güey, definitivo. Ese es amor del bueno, güey. Bueno, pues, se llamaba Marilla Basilneva Garagulia. Ay, su madre. Y era natural de Quillat, que era una aldea de la gobernación de Taurida, en Crimea, donde nació en 1905. Ucrania, por tanto, siendo, bueno, en Ucrania, pues, más bien. Siendo una más de diez hermanas, su familia no podía vivir precisamente en la abundancia, pero tampoco en la pobreza, ya que se trataban de Kulaks, que era el estrato más alto del campesinado. Entonces, eran los más, los más ricos y los más pobres. O sea, los más chidos y los más jodidos, más o menos. Ok, o sea, no tanto para llegar a clase media, pero, pues, no les faltaba. Pero, ajá, no les faltaba. Aún con diez hijas, o... Sí, o sea, a lo mejor se pueden comprar una tele, pero podrían comer todos los días. Y tenían vestido y ese pedo, bueno, más o menos. Eso no les libró de ser sospechosos de refractarios a la revolución y tuvieron que someterse a la ley de colectivización que Stalin promulgó en enebro de 1930 para redistribuir sus tierras y el excedente de producción. Esta fue casi interesante porque, pues, es cuando Stalin, siendo pinche Stalin, le varía a verga y empezó a decir, bueno, pues, hay que, todos hay que tener lo mismo. O sea, menos él, a huevo, no es un pendejo. Y mandó a la chingada a muchas de las familias que tenían, no sé, pues, pedacitos de tierra más grandes que otros y, pues, a todo mundo les repartió igual y, pues, lo único que repartió fue, este, con la pobreza porque eran dos iguales, pero había unos más iguales que otros. Sí, y lo más triste de todo fue que ni siquiera en el estrato parejo dijeras, bueno, pues, es que ya todos tienen una milpa, ¿no?, y todos tal. El problema es que el producto, de todos modos, ni siquiera se pueden quedar con el producto de eso que les habían dejado. O sea, si te habían dejado tu patio, si te habían dejado tu tierra, tú no podías plantar lo que quisieras porque tenía que ir acorde con lo que el Estado necesitaba. Y una vez que terminabas, literal, pasaba como en Harvest Moon, lo ponías en una caja y llegaba el gobierno y se lo llevaba al carajo. Y luego el gobierno te daba lo que se supone que tenías que consumir, que a veces, o sea, no estaba muy bien distribuido, la neta. No, porque era en base de, cada casa va a tener 10 panes. Güey, yo tengo 10 hijas. Ah, pues tú no comiste, güey, a la verga. Este, entonces, básicamente, es lo complejo. Mucha gente dice que el comunismo no funciona porque no lo han implementado bien. Eso es una cosa muy, muy rara, de la que jamás terminaríamos de hablar. Pero lo que sí es que el que trató de impulsarlo más fuertemente fue Stalin y, pues, no salió de todo bien, incluso actualmente. Sí, no. Hay estragos ahí, está raro. Pues bueno, hubo kulaks ejecutados y otros reinsertados en colonias de trabajo. A la familia de María le tocó el destino intermedio que consistía en la deportación. Se libraron de la temía Siberia pero acabaron allí en de los Urales en un pueblo de Oblast de Sverdlovsk llamado Vajanovka. Eso se llama el pinche pueblo. Sin embargo, ella no tuvo que hacer ese largo viaje porque para entonces, desde 1925, ya estaba casada y residiendo en Sinferopol con Ilya Fedotovich Ryadnenko que era un oficial de caballería y acordando juntos a adoptar el apellido Octiaverskaya, güey. Que se me hace chido, güey, que aquí no sea así como que, bueno, pues, ya somos la familia Martínez, ahora que nos casamos, güey. O sea, se ponían de acuerdo para ponerse el apellido, o sea, cambiarse de otro apellido ya de casados. Sí, güey. Diferente. ¿Quién es? Es una nueva marca, güey. Es otra branch, güey. Está chido, güey. Está chido. Es muy raro porque Rusia, a pesar de que los tenemos como retrogrados en muchos aspectos, también iban mucho a la vanguardia en muchas cosas. Y no porque fueran unas mentes súper progresistas, sino porque les valía madre. Es así como que, no, es que me quiero cambiar el nombre. Pues date, güey. ¿Usted? Básicamente. Me vas a quitar mi vodka. No, no, güey. Me voy a cambiar el nombre. Súdate, güey. A mí me viene valiendo cangreburger. Sí, bueno. Entonces, pues, eso es respeto al final del día. Bien por los rusos en esa parte. Va. Bueno, pues, como desde joven había dejado la granja, residiendo primero en Sebastopol y luego en Siancoy, para ofrecer oficios dispares como operaria en una conservera o telefonista, sin perder nunca, al parecer, una elegancia característica. Nice, güey. Nice, güey. La profesión de su marido la obligó a dejar el mundo laboral estable para seguirle en los diversos destinos que le asignaban por Crimea. O sea, se tuvo que salir de chambear, no porque el vato fuera machista, sino porque, pues, ella lo quería seguir a donde fuera y, pues, la opción era dejar de chambear. ¿Qué? Y en contacto con ese mundo cuartelero, María aprendió a conducir, a practicar primeros auxilios e incluso a usar armas variadas, a la que, a la vez que se integraba en el Consejo de Esposas de Militares correspondientes que formaban cada unidad. Y luego viene un quote de ella que dice, Cásate con un militar y tú servirás en el ejército. Ser la esposa de un oficial no solo es ser una mujer orgullosa, sino también responsable. Pa, 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 para, pichas cosas. Me deprimí de nuevo porque me acordé que no podemos cantar el libro soviético porque le pertenece a Universal. Pues estaba... Bueno, yo creo que esto no es diferente de lo que pasa en muchos países. Por ejemplo, aquí en México también. O sea, las familias que son, o sea, que están formadas por alguien que es militar, pues para empezar, los ponen a vivir en unas casas con demandas militares. Todos los niños van a una escuela militar y todo ese pedo. Entonces sí como que no nada más el vato o la mujer que se mete a formar parte de las fuerzas se compromete, sino que toda la familia está comprometida de alguna manera con el ejército. No, definitivo. Y forman parte del mismo ecosistema. O sea, no nos dejará mentir la realidad. Es muy común tener los cuarteles y enseguida estos... Los departamentos. Y estos departamentos, estos complejos habitacionales, donde vive la gente, los familiares de los soldados, particularmente de los oficiales, que son los que están más en la zona. Entonces es muy común. Van a, tú sabes, días de campo juntos. Como se van, de pronto los mueven a los destacamentos entre zonas. Las señoras conviven entre sí. Este... Y se hace una especie de clica extraña de una mini comunidad de gente que está cercana al ejército. Entonces sí, tiene mucho sentido. Bueno, pues en el verano de 1940, Ilia fue nombrado comisario del 134 Regimiento de Obuses. Fue destacado en Chisinau, la capital de Moldavia, pues por esas fechas la Unión Soviética arrebató a Rumania la Besarabia, que es una región que abarca Moldavia y parte de Ucrania. Así como el norte de Bukovina, que es la parte noreste de los Cárpatos. Aprovechando que el mundo tenía la atención centrada en la caída de Francia. O sea, ahí les chamaquearon porque todo el mundo estaba viendo qué chico estaba pasando con Francia. Y estos güeyes dijeron, son pinches lugares de los que las personas jamás han oído mentar. Entonces hay que quitárselos a la verga. Pero que curiosamente estaban un poquito más a Occidente, que alguien debía haber notado de rusos. Sobre todo los polacos, que ellos sí notaron la presencia rusa después. Pero bueno. Aproximadamente un año después de la Segunda Guerra Mundial, daba un giro con la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética por los alemanes, iniciándose lo que los soviéticos llamaron la Gran Guerra Patria. María fue evacuada a Tomsk, a Siberia, junto a su hermana, otros familiares y las esposas de los oficiales. Allí retomó su actividad de telefonista hasta que en 1943, después de casi dos años sin noticias de su marido, recibió una terrible explicación. Ilia, trasladado a la 206 División de Fusileros, había sido abatido por una ráfaga de ametralladora mientras dirigía una carga cerca de Kiev. en agosto de 1941. Y de pronto la vida cambiaba radicalmente para aquella mujer y ella se encargaría de agudizar dicha transformación. También hay que recordar que los derechos, muchos de los derechos como familiar de un soldado, están un poquito ligados a que aún seas familiar del soldado. Entonces, definitivamente no dudamos de la intención de esta señora, pero ciertamente tenía sentido seguir cerca del ejército, porque es lo que has hecho durante todo este tiempo. A lo mejor es lo que sabes hacer, la gente la conoce, es el ambiente en el que te mueves. Y quieres que no, servir tú, si había espacio en las fuerzas rusas para las mujeres, tenía más sentido hacer nada más la viuda de un soldado, una de muchas, una de millones de viudas, que pues definitivamente no iban a recibir tanto apoyo del gobierno ni tanto ayuda, porque la guerra siempre estuvo en una situación muy precaria del lado ruso, hasta finales de 43, 44, ahí como que empezó a alivianarse el asunto, pero realmente era complejo, no estaban en una situación de abundancia. Entonces, de pronto que el gobierno se diera el tiempo de atender a las familias de los damnificados de la guerra, era... Sí, no. No, y aparte que, o sea, manos se necesitaban, güey. O sea, cualquiera que quisiera entrarle, ya estaban los rusos en esa parte de la guerra en donde ya cualquiera que se fuera a listar, ya sea, este... Bueno, no porque no puedan, sino porque en esa época era el pensamiento, pero ya fueron mujeres, ya fueran casi niños, o sea, chavillas de 16, 15... No, o incluso menores, porque recordemos que está en estas zonas toda la parte de manufactura, porque cuando llegan los alemanes, cuando intentan tomar Stalingrado, por ejemplo, todo el centro económico, todo el centro industrial se tiene que mover. Tienen que sacarlo lejos, a las montañas, literalmente. Por eso era uno de los requerimientos para la artillería o para la tecnología rusa que fuera movible, o sea, que lo pudieras desarmar, güey. Y fuga, güey, porque nos vamos al cerro, güey. Y veíamos que entraron por el lado de, no sé, tal ciudad, güey. Pues hay que irnos para lo contrario. Entonces, literalmente todos tenían una chamba. Todos, todos. Si fuera a cargar balas, güey, aunque sea cargar cajas, güey, pero tenían cosas que hacer. Simón. Bueno, pues lo primero que intentó fue alistarse voluntariamente para ir al frente, pero fue rechazada por dos contundentes razones. Por un lado ya tenía 38 años y por otro padecía tuberculosis. Ok, güey. No sé por qué, pero siempre el personaje con tuberculosis es el más verga de toda la historia, güey. Sí, güey. Ya ves Ukiyo, güey, en el pinche Saber y Showdown, güey. Ah, güey. Sí, güey, sí. O este... No me acuerdo de qué película salía un vaquero con tuberculosis también, que era así de los vergas, güey. Sí, era una pistolota, güey, a lo mejor porque ya la venía a venir, güey. No sé, pero también... Yo me acuerdo de otro comentario, güey, que es la de los cuentos de Scrooge, güey, donde el chavito tenía tuberculosis, güey, y está como Voldemort, güey, cuando lo sacan de no sé dónde, güey. Así como treintañero en cruda, güey. Entonces yo hasta donde entiendo de tuberculosis era una enfermedad, pues, muy dura de llevar. La tuberculosis en ese entonces era una pinche sentencia de muerte porque no había así como que tratamiento chido. Y aparte, pues, en esa época en la que, o sea, llegaban por miles los güeyes amputados, güey, los güeyes con heridas de bala, güeyes así. O sea, ¿a quién chingados se iba a ponerle atención a alguien que tenía tuberculosis en un hospital? Estaba muy cabrón, güey. No, definitivo. Y aparte, quieras que no... Se ve debilitada la gente. O sea, te digo, es difícil pensar que una persona con tuberculosis es una persona de acción, güey. Porque tiene problemas en el sistema respiratorio, es muy cabrón, que pues no lo deja respirar chido. Y cosas como correr, esquivar balas. De pronto necesitas aire. Sí. Cierta condición. Que incluso buen y sano, de pronto uno no tiene. Entonces con tuberculosis, pues, no manches. Menos. Te vas en contra, sí. Sí, man. Pero bueno, pues no se resignó y tuvo una idea tan inaudita como osada. Era una interpretación personal de la campaña de recaudación de fondos que llevaba a cabo el gobierno. María y su hermana vendieron todos sus bienes y trabajaron a destajo durante varios meses como bordadoras para reunir 50 mil rublos con los que pagaron un carro de combate. Nice, güey. Una cifra más que notable teniendo en cuenta que el salario medio era de 200 rublos. Güey, no mames. Tienen que chambear, güey, para juntar este bar, güey. Güey, ¿y qué se compraron, güey? Ahí viene ahorita, güey. Eso es lo que se... Ahí viene lo que se compraron, güey. Hoy suena un poco raro, pero en esa época no resultaba infrecuente en muchos países que los particulares ofregaran la adquisición de armas para donar al ejército, especialmente en tiempos de guerra. En este caso, era algo tan poco común como un T-34, güey. El tanque de tamaño medio que desde 1940 estaba sustituyendo a los carros ligeros los T-26, cuya actuación en la Guerra Civil Española y la Guerra de Invierno contra Finlandia había sido muy cuestionada. Pero, bueno, el ingeniero Mijail Koshkin lo dotó de mayor blindaje y un cañón de 76 milímetros que posteriormente fue aumentado a 85. Pero todos los... Era un pinche y boshu, güey. ¿T-34 ve esto, waifu, güey? No, 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 mames, güey. El T-34... No, mames, güey. Se me oyen los ojos de lágrimas. El T-34 es... De la Segunda Guerra Mundial, güey, porque había un mito, había un dicho en las fuerzas rusas que era... Si tenías el tanque del T-34 no tenías un tanque de guerra. ¿Va? El T-34 tenía una cosa bien genial que era la suspensión, güey. Si le quitabas las orugas, güey, ¡fu! Aumentaba su velocidad considerablemente porque ya no le pesaban y la suspensión le permitía incluso pasar por sobre troncos. Hay una exhibición por ahí en internet que lo dejaba desplazarse nada más en los rines. Lo hacía automáticamente más rápido. Entonces decías, Ok, güey, ya no tienes un tanque de guerra, güey. Ahora tienes una tanqueta de alta velocidad de combate con un cañonzote, güey. ¡Pum, güey! Si te chingas la suspensión, güey. Ah, bueno, pues ahora tienes un búnker, güey. ¡Pum! Si te chingas la parte de abajo, bueno, pues ahora tienes una pillbox, güey. Pero este... O sea, la verdad, no te... Vaya, es un carro de batalla icónico en la historia. La gente siempre habla de los Panzers, de los Tigers, pero el T-34, güey, el T-34, parecía ramita, parecía tortuga, güey. Tiene uno de los principios más valiosos que se heredaron a los tanques modernos, güey. Que es, pues, tener forma así como que redondita, güey. Sí, bueno. La lógica de los rusos era ¿cómo vamos a hacer más duro esta armadura, güey, si no tenemos battle, güey? O sea, no la vamos a hacer como la de los Tigers o los Panzers, que era de no manches, no sé cuántas pulgadas de grosor. Sí, eran, o sea, básicamente eran placa sobre placa de metal, güey. Tajal, literal y muy rectos, muy rectos en sus formas. Entonces los rusos dijeron, ya que no tenemos dinero para evitar el chingazo, o sea, para cubrirnos el chingazo, mejor vamos a cabecearle nomás, güey. Y lo que hicieron fue con el T-34 y con algunos carros de batalla incluso anteriores, fue que, pues, en vez de hacerlo así, lo hicieron así. Lo hicieron con forma de huevito. Y lo hicieron con forma como de huevito. La estructura, o sea, básicamente lo que hicieron fue usar la física para que la integridad de los materiales, o bueno, aprovechar la forma física para que la integridad de los materiales diera la mayor resistencia posible en contra de un impacto. Básicamente eso fue lo que hicieron. Sí, básicamente ellos inventaron el concepto de Deflective Armor. Básicamente como las balas, incluso las grandes de Armor Piercing tienen esta forma como que cónica, pues tú básicamente tienes tu tanque con esta forma, entonces la bala es esto, y rebotaba. Sí, o sea, tenían que pegarle en un ángulo muy específico para que realmente pudieras hacerle un daño así considerable. Sí, como que crítico. Rebotaba, güey, básicamente. Y te digo, era súper triste o de pronto veías relatos de tanquistas alemanes de que ¡pum! ¡Ah, Simón, güey! Le salían las llantas y sale a madre el T-34 como pollo, güey. ¿Qué acaba de pasar? O sea, debería estar herido, güey. Pero no, 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 no. O sea, te digo, T-34, esto waifu, güey. Está muy chido ese tanque. Yo pensé que se iban a comprar una tanqueta gacha, güey. No, güey, como un T-34. No, güey. Ella muy bien, güey. Ella muy bien, Bueno, pues, María le escribió un telegrama a Stalin manifestándole su deseo de vengar a su marido matando y viene un quote ¡Perros fascistas! ¡Tam-pam! Sí, sí, a huevo. Explicándole cómo había ingresado ya el dinero y solicitado conducir el tanque ella misma, pues había conducido y disparado. Hasta, añadía, había obtenido la distinción de tiradora de Boroshilov, que, pues, es como una unidad de asistencia para la defensa y aviación y construcción química de la Unión Soviética que, pues, me supongo que le daba puntos extra, güey. Sí, pues, sí, que ella tenía cierto background. No era más una señora de voy a subirme ese tanque. No era una señora con varo que quería comprar un tanque para cerrar sitios, básicamente. Ven, señora, no se pintan el pelo, compren un tanque, güey. Básicamente, güey. Sí, güey. Stalin respondió lacónica, pero afectuosamente dando su aprobación y así, en la primavera de 1943, María empezó un entrenamiento de cinco meses como tanquista en la Academia de Omsk. Qué chido, qué chido, qué chingosísimo. Era una novedad en todos los sentidos porque hasta entonces la premura de la situación obligaba a que las tripulaciones de los carros aprendieran sobre la marcha en el frente, o sea, ahí en la pinche chamba, güey. Tras una formación básica, ¿no? Así que María fue pionera en eso y en ser la primera mujer del país que se graduaba adelantándose por poco a la famosa Alexandra Samusenko, a la que vamos a dedicarle un capítulo posteriormente. Y en octubre ya se encontraba en primera línea en lo que se conocía como el frente occidental que para el resto de los demás era el oriental, ¿no? Porque venían en contra. Sí, o sea, sí. En el tanque que había sido bautizado con el nombre de compañera de lucha, así se llama el tanque, compañera de lucha, María, conductora y mecánica, compartía habitáculo con el comandante Piotr Chebotko. Chebotko, porque tiene acento en la O. Chebotko, sí, bueno. El artillero Gennady Jasko y el operador de radio Mijail Galkin. También es importantísimo porque era muy económico el tanque porque usaban nomás cuatro personas a diferencia de los cinco o seis que pueden usar Panthers y Panzers y Tigers. Sí, bueno. Aparte, o sea, si se pueden pensar, esta morra les dio jale a estos cuatro güeyes porque, o sea, ella compró el tanque. Y tú, chico, ¿qué güey? ¿Quieres probar el poder? ¿Cómo señora? No, tengo un tanque. Quiero ir a matar nazis como la vez. Ah, ok, güey. Esta morra fácilmente podía hacer que los cabrones se limpiaran las botas antes de entrar al tanque porque era suyo. Sí, güey. Literal, güey. A lo mejor tiene unas pinches chambritas, güey. Arriba del pinche es tu tanque. No, bótese a la chingada. Muy bien, muy bien. Bueno, estaban adscritos al segundo batallón de la vigésima sexta brigada del segundo cuerpo de tanques de la Guardia Soviética, popularmente conocido como Tadzinski y cuya intervención más célebre sería en la batalla de Kursk. No manches, qué horror, güey. No consta... Sí, pues, no mames, o sea, los mandaron lo más culero. No consta que compañero de lucha llegara a participar en ella, pero sí en otros combates que se libraron ese otoño para asombro de todos los que creían que la presencia de María solo era propagandística. O sea, sí le entró a los chingazos. No, 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 claro que sí, güey. Claro que sí. Y aparte, yo creo que entró en este modo de no tengo nada que perder, güey. Este, pues ya, güey, full lola la trailera, güey, vamos a darle derecho, güey. Sí, pues así, hasta donde tope, chingue su madre. Literal, güey, literal, güey. Qué chido, güey. Bueno, pues, el primero fue el 21 de octubre con el tanque maniobrado para destruir varios nidos y ametralladoras y posiciones de la artillería enemiga. En medio de una cortina de fuego, María salió al exterior para hacer unas reparaciones y aunque era una temeridad, de hecho, lo hizo desobedeciendo órdenes, el carro resultó, y el carro resultó alcanzado varios meses más, se ganó el ascenso a sargento. Obviamente, güey. O sea, no mames, o sea, había comprado el pinche tanque y no era ni sargento, güey, de la verga, güey. Güey, y lo más gracioso de todo esto es que gente de Rusia que nos esté viendo, pero díganos qué tan común es ver tanques en la calle porque según los memes es como que bien común pero sí es verdad que el ejército de pronto te decía, güey, no tengo para pagarte, güey, así que si quieres puedes quedarte con tu MiG-29 o con tu tanque si quieres, güey. Ok, ¿y qué? ¿Voy a ir a Loxone mi tanque? Puede ser lo que quieras, güey, puede ser Loxone oye, güey, es su problema. Es tu pinche tanque, güey. Sí, güey. ¿Qué se le echa dice el Mamonex, güey? No podrás, güey. Güey, el acerbe con el pinche tanque ¿te imaginas, güey? No, güey, no, güey, no, mames, si los pinches güeyes estos con las pinches lobos hacen un desmadre, güey. Imagínate con el pinche tanque. Sí te harías muy mamón, güey. Pinches güeyes tirando shaka, güey, tú llegas, I don't know what you heard about me, tu pinche 334, güey, con spoilers, güey, pinche calcas de nos y ya me... A huevo, güey. No, mames, qué chido. Bueno, pues un mes después estaba peleando en Novoyé, se lo, cuando durante una batalla nocturna el compañero de lucha rompió las líneas alemanas. Durante la acción el tanque resultó alcanzado por un proyectil de artillería que hirió a María. Dadas las circunstancias ésta tuvo que permanecer en la torreta esperando su evacuación nada menos que dos días, güey. O sea, dos días estuvo ahí en la pinche torreta esperando a que la sacaran. Sí, güey. Los oficiales del batallón la pusieron como ejemplo y empezó a forjarse su leyenda que se agrandó en enero de 1944 cuando volvió al frente y se abrió paso entre las defensas alemanas en el contexto de la ofensiva de Leningrado o Novogorod que tenía como objetivo romper el sitio de la ciudad. Ya ves que ahí se la superpelaron ahí bien cabrón. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien impresionante. No sin números muy grandes de bajas por ambos lados. La verdad, más bajas rusas. Pero pues era lo que hacía el ejército rojo. Echar carne a la grilla, güey. Carne a la tituladora. Ya, esa era la estrategia. Pues sí. Bueno, pues estaba operando en el pueblo de Shved, cerca de Bitvesk, donde destruyó un obús autopropulsado cuando en pleno pandemonium, ya en el pinche en la loquera, güey, el compañero de lucha volvió a ser alcanzado en una rueda de transmisión por un antitanque Shell y con su clásica temeridad María volvió a bajar para arreglarlo resultando herida en la cabeza. ¡Shit! Con una especial afectación en un ojo por varias esquirlas de una explosión y pues quedando tendida inconsciente. Y pues de esa herida ya no iba a despertar. ¡Sú! ¡Maldita sea, güey! Pues esta fue trasladada rápidamente al hospital de campaña número 478 y de ahí la llevaron por vía aérea al de Fastiv, cerca de Kiev, donde descubrieron que el fragmento había penetrado por el ojo hasta el cerebro y la herida era gravísima. De hecho, pues entró en coma y así permaneció dos meses mientras la visitaban compañeros y mandos, algunos de los cuales se encargaron de concederle la condecoración que se había ganado, la Orden de la Guerra Patria de Primer Grado. O sea, pues, bueno, de perdido le reconocieron este pedo. Y luego le darían otras dos, la de heroína de la Unión Soviética y la Orden de Lenin, pero ya a título póstumo porque murió en Smolensko el 15 de marzo de 1944 mientras la trasladaban a Moscú. Ahí yace en un lugar llamado muy propiamente la memoria de los héroes. ¿Te fijas qué Open Mind son los rusos en ese sentido? Sí. Ya hemos hablado de Pegabagavo, güey, del fantasma de las trincheras, güey, que le dieron un reconocimiento muy alto, pero no el más alto de Canadá porque era nativo, porque no era blanco. Ajá, básicamente. Y otras tantas tiradoras, espías muy importantes del lado inglés, del lado americano, también súper destacadas que también murieron en la línea o dieron toda la línea y se dan le dan el súper tazo en vez del megatazo, güey, les dan como que algo chido, güey, pero no lo más chido. Ajá. Y aquí sí, literalmente sí le dieron, sí eres héroe de la Unión Soviética, güey, que es lo más que te pueden dar en la Unión Soviética y se llevó todos los honores que merecía porque para los rusos, una vez que ya estabas peleando ahí con ellos, pues sí, güey, eres otro... Eres uno más. Ajá. Eres otro hijo de la patria, güey, dando su vida por este pedo. Sí, ahora, en el caso particular de esta señora hay que recordar que ella no solo fue voluntaria, ella luchó por tener el tanque, ella le tuvo que chingar, ella era un ejemplo de todo el espectro del ciudadano ruso, de cómo debes de ser como esposa, de cómo debes de ser como trabajador al servicio de la Unión Soviética, de cómo debes de ser como soldado y cómo debes ser como héroe. Era así, no manches, para que lo pusieras en una biografía de héroe ruso y deberías ponerle a ella porque cumple todos, todos, todos los espectros. Ahí a lo mejor el error fue que había sentimientos muy fuertes por el tanque, o sea, el tanque se vuelve mítico en este momento, es un unicornio, es uno de los pocos tanques comandados por una mujer y el único comandado y comprado por una mujer. Entonces, obviamente, ella al perder a Ilia, a su marido, vuelca, como que refleja, por así decirlo, como que proyecta esos sentimientos de amor por el vato y odio por los nazis en la compañera de guerra, ¿no? Sí. Entonces, un chingazo que le daban por un chingazo para ella también. Entonces, por eso, el hecho de que brincara dos veces para sacrificarse casi casi para aliviar al tanque y salir de ahí con él, ¿no? O sea, es muy diferente cuando te dan una herramienta nada más. Supongo que le agarras cariño a tu tanque de guerra, pero tiene mucho más sentido cuando tú lo compraste. Sí, cuando tú lo compraste específicamente con, o sea, teniendo en mente que es una herramienta que te va a servir para vengar a tu marido muerto. O sea, la neta es que ese pedo, o sea, sí tiene un chingo de peso porque es como dices tú, o sea, estaba siendo como que, o sea, yo me imagino que cada vez paraba la pinche metralleta a la catarsis ahí de... Sí, de pinche madre, güey. Sí, güey. Y, dicho sea de paso, bueno, no había terreno fácil, la verdad, en Rusia, pero le tocó pelear cosas muy complicadas ahorita que hablamos de Kursk. Kursk fue terrible, güey. Kursk es la batalla donde se pierde prácticamente por completo la fuerza aérea de los rusos y tienen que venir los tanquistas a tratar de derrotar a los alemanes por un ataque pésimo que hacen por la noche los rusos que les salió súper mal, güey. Nomás por decir, no, no creo que nos detecten. Sí tienen radares. Ah, huevo que no, güey. Sí tenían radares, güey. Estuvo muy gacho la batalla aérea de Kursk, pero la batalla en tierra, aunque es más famosa la batalla de tierra, fue un matazón por todos lados. Entonces, estrenarte en Kursk es mal, güey. El peor lugar para arrancar, nada de que, no, mira, te vamos a poner en esta capacitación primero. No, güey, es que te manden a producción día uno ya para entregar, O sea, no, no. Y todo eso le da todavía más misticismo, o sea, le da un poquito más de heroísmo porque ya había probado ella que era eficiente. Ella fue de las pocas que sobrevivieron a Kursk y otras otras batallas muy difíciles, por supuesto, que se había encreñado con su tanque. Lo malo es que usualmente el ser humano tiene oportunidades donde tiene suerte nada más una vez y es una advertencia. Haces un homero una vez, es difícil hacerlo dos veces. Entonces, ella, pues, como tú bien dijiste, se sale el tanque, lo arregla la primera vez, la hace el sargento, la segunda pues ya no le va a dar. Sí, la segunda la hicieron héroe pero pues ya. Sí, pero ya no fue. Porque nada más hasta ahí llegó, según. Y aparte, no tenía vaya, yo creo que fue vaya, dentro de toda la gresca no sé cuál hubiera sido la mejor opción. Ella sí, ella era tanquista, yo no soy. Entonces, quién sabe cómo habría estado la situación que ella decidió puedo quedarme aquí y disparar para los lados y llevarme a gente o puedo tratar de salir de aquí bien parada, no sé cuál era su plan, pero como ya la había salido una vez, supongo que se puede comprender que le iba a salir una segunda. Sí, bueno. Al menos eso creía ella. Pues sí. Y pues, bueno, ¿qué fue del compañero, compañera de lucha? Pues, su nombre ya era frecuente en los tanques soviéticos, pero desde entonces fue pasando a manera de legado de un carro a otro a medida que eran destruidos. Se sabe que el cuarto llegó hasta la prusiana ciudad de Konigsberg, actualmente Kaliningrado y más aún, al final de la guerra de regimiento de tanques de la guardia, adoptó la tradición de llamar siempre así alguna de sus unidades. Entonces, como que era... Es que tenía buff de área, güey. Sí. O sea, ya te pegabas con tu compañera de lucha, entonces era, quieras que no levantara la moral, güey. O sea... Sí, pues era el title, güey. Ya tenías el title y te daba ese buff, güey. Sí, güey. Chingón, güey. Y a todos sus compañeros les hacía sentir que iban a morir menos, güey. Siempre pasaba, pero sí, güey. Pues qué chido que dejó también ese legado, güey, de que ya... Un carro, por lo menos, se llame compañera de lucha, güey. Está chido. No, y te digo... Cuando he hecho este comentario, siempre en los comentarios, este... Hay alguno que dice, no, no es cierto, la participación de las mujeres en este y en otro frente fue muy importante. Y sí, las mujeres participaron tremendamente en los frentes en la Segunda Guerra Mundial, tanto en la parte de atrás como en la parte propiamente delante de las líneas. Muchas como espías también jugándose el todo por el todo, otras tantas siendo parte de la mano de obra que propulsaba la máquina de guerra. Que también era una chamba, güey. Cabroncísimo. También gente que revolucionó la medicina durante la Segunda Guerra, que hizo muchas cosas. Pero el papel de la mujer rusa durante la Segunda Guerra Mundial no solo es un rural relevante, es un lugar bien, 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 es un papel bien, bien protagónico. No hay comparación en las cifras ni en las proezas de lo que hicieron las mujeres rusas a comparación con las demás. sobre todo a nivel de campo de batalla como tal, porque no las cuidaban tanto, por así decirlo. Había mujeres pilotos, fusileras, como dijimos francotiradoras, tanquistas, había de todo. Y sí estaban ellas en la línea, literal, no las cuidaban tanto, aunque posiblemente fue porque también Rusia estaba en una situación un poquito precaria, pero lo que sí es que a pesar de todo se les podía reconocer la importancia que tenían. muy chido, muy chido por los rusos dentro de todo porque tenían sus issues también, pero muy, muy chido y muy chido por las mujeres rusas. Si eres o te identificas como una mujer rusa de la Segunda Guerra Mundial, todo muy bien, tú pinches muy bien. Pues bueno, pues esa fue la historia de María Oktiaprizkaya y a la verga lo quitó mal, güey, Oktiaprizkaya, güey, que fue la señora que se compró un tanque para vengar a su esposo. Y lo hizo. No mames, súper chingón en la historia. Sí, güey, porque ella perdió un esposo, pero hizo que la gente perdiera más, güey. O sea, no mames, güey. Sí, güey, o sea, dijera el Punisher, no, pues por eso no me detengo en uno, güey. Cuando Batman lo regaña por andar matando gente. No mates gente, güey, pues es que porque si tú matas a uno y entonces el mundo se queda con un asesino de todos modos. O sea, sí, güey, por eso yo no me detengo en uno. Por eso mato más, güey. güey, sí, sí, Mantener el retio abajo, güey, pues sí. Sí, sí, no, pero muy bien, muy bien, pues la María, pero no voy a decir el apellido porque está bien cabrón y a ti te salió sangre de lo oído las tres veces que trataste de decirlo. Así que le voy a parar, güey, porque yo estoy más viejo, va. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Los Marros de la Historia y Roberto, recuérdanos otra vez tus redes sociales, porfa, ¿dónde te podemos seguir? Estamos en... Soy en Instagram como Roberto Aguirre, que ya por un momento quiero decir algo, necesito que me enseñes a ser persona social en Instagram, güey, yo no subo nada, güey. No, tú tampoco, güey. No, tampoco, soy peor para pinche Instagram, ¿no? Sí, o sea, no, güey, no, no, tengo que... Bueno, pero estoy en Instagram como Roberto Aguirre, la voz es un cero, güey, porque soy chévere. Este... Y luego estoy en Facebook, no, en Facebook estamos como PartySoft, como el canal PartySoft, y aquí estamos en YouTube los miér... No, los martes, los jueves y los viernes en su canal PartySoft, básicamente aquí en YouTube. Muy bien, pues como quiera, aquí abajo en la descripción van a encontrar las redes sociales de Roberto para que vayan y lo sigan y chequen todo lo que andan haciendo ahí los de PartySoft también. Y pues bueno, me encuentran en su canal subiendo video casi todos los días, en los directos de SideQuest del lunes y en Twitter. Ya no me peleo con la gente, güey, está en verga, güey. Qué bueno, güey. O sea, ya... Dicen pendejadas, güey, y ya nomás los dejo ladrar ahí a la verga, güey. Ya. Qué bueno, güey, porque fíjate, nosotros de pronto en PartySoft hablamos de cosillas medio random, y si la gente se pone muy loca, güey, con la Blancanieves que ya no es blanca, que... O sea, el libro dice, ¿no? Que es blanca, pero... El libro la describe físicamente, pero bueno. Pero, ok. No, pero está bien, como miraron Blancanieves, pues no existió, güey. Ok, güey. Pero, por ejemplo, sí, donde la otra vez platicamos de eso, si pintamos La Raya, fue con Ana Bolena, güey. Ah, ok, sí. Porque, sí, es una... La actriz es una chava muy guapa, dicho sea de paso, pero de color. Lo malo es que Ana Bolena sí existió, güey. Y era, tenía unas características que se las daba su lugar de origen y las personas donde estaban. Sí, sí, su ciudad, güey, y su árbol genealógico, por ser de Inglaterra, Pero, entonces, sí dista mucho. No sé si ya vieron o si van a verla, díganos qué tal está. Está medio rándome ese jale. Y, pues sí, pero sí, la gente se pone muy loca con ese tipo de cosas. Es muy raro, güey, porque se pelea la gente. Creo que tiene mucho tiempo libre, güey. Yo creo que sería cuestión, pues, de empezar a escribir historias donde haya personas que quieren estar, ¿no? O sea, porque chicos sacan Blancaniz otra vez a la verga, güey. Saquen otra, güey. Para empezar, güey. O sea, para empezar, güey. O sea, con todo le salió mal, güey, con el Ray León salió mal, güey, porque es National Geographic, pero animada, raro, güey. Y no sale la rola de Scar, güey. Y está mal, güey, porque la rola de Scar era la más chida, güey. Y andaban las hienas como nazis. Como nazis, güey. Creo que por eso lo quitaron. Now that I think of it. Lo más seguro es que sí, Y este, Mulan no manches, güey. Flechas, güey. Todos son flechas. Mulan, es que Mulan es un pinche tipo de historia que es la buxia, que es los pinches héroes chinos que todas las pueden, güey. Pero pues a la gente de este lado del charco que no está familiarizado con esa cultura, güey, si se te hace una mamada. No, güey, al contrario, güey. Uno está de acuerdo, güey. Claro, güey, los chinos corren libre del agua. Claro, güey, obvio. ¿Pueden balancearse y pelear con espadas en bambú? Por supuesto que sí, güey. Lo que yo no, lo que me tuerce, güey, es que la hayan hecho tan, 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 tan fea, güey, la película real. Y aparte a Patti le encabronó mucho, güey, que no canta la de los hombres fuertes, güey, y así. Y que no hay mucho, güey. Ah, no hay mucho, güey. No, 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 no hay mucho porque no, aunque no extraña a Herbes, la neta, pero, 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 pero sí, güey, está muy raro. El caso es que mucha gente sí se rompe las vestiduras muy hardcore con eso, güey, con las chicas superpoderosas, las grandes que sacaron ahora y todo ese pedo. No se peleen, no más, no las vean, güey, es lo mejor. ¿Quieren quejarse, güey? No más, no las vean, es lo mejor que pueden hacer. Sí, o véanlas. Votar con el dinero. Sí, y ya con eso, tan sencillo, ya ves a He-Man, güey, en esta última parece que va a estar con la ronda, güey. No mames, la verdad sí me emocioné, güey, cuando salió el pinche trailer, güey. sí, papis, güey, sí, estaba chido, sí, nos vemos, raza, en el siguiente lunes. Chido, raza, bye. Chido. ¿Dónde está mi mouse, güey? Güelo, güero.